Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal, a este nuevo video. Yo soy Tessy para la gente que no me conozca, para la gente que está aquí muchísimas gracias por seguir, por apoyarme. Si eres nueva muchísimas gracias por pasarte, considera suscribirte y para los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su apoyo, cada vez vamos a hacer más en esta lucha contra la limpieza, en esta motivación de cada video. Y pues bueno, aquí yo les voy a mostrar mi camita y algo muy, no normal, sino algo que las que tenemos el pelo así rojo, que nos lo pintamos, le batallamos muchísimo, que es en esto, o sea, todas las cosas blancas, toallas, sábanas, almohadas, todo lo pintamos de rojo. Y la gente nos dice, qué bonito cabello tienes, Tessy, qué bonito cabello tienes rojo, cómo le haces y esto y lo otro. Y te lo juro que yo todos los días me pasa por la mente el ya no tenerlo rojo, porque como ves, es mucha batalla con esta limpieza, porque pues yo acababa de quitarle la borra, el relleno a mis almohadas, en otro video que por aquí te lo voy a dejar, te mostré que las descosí, le quité todo, pues para limpiar mis almohadas bien y que quedaran bien limpias y pues sobre todo quitarles eso rojo, pero pues no. No, no, me duró nada, me duró nada, otra vez están con el tinte rojo, pero bueno, pues todo sea por la vanidad y la belleza que también tenemos que tener también como esposas, como mamás. Yo conozco a mamás que se van, hombre, pero guapísimas a la escuela por sus niños, a las juntas en la escuela y cositas así, porque también sus niños, fíjate que sí, yo he sabido, mi niña no fue así, pero yo he sabido de niños que sí, si quieren ver a sus mamás arregladitas y todo y les dicen mamá, arréglate para ir por mí y cositas así. Entonces, pues siempre hay que tener también la vanidad, aunque tengamos mil tareas en la casa, limpieza que hacer, pues también hay que también darnos nuestra manita de gato de vez en cuando, también no descuidarnos y pues yo a veces trato, trato, pero la verdad sí, yo sé que no, no nos alcanza el tiempo, sí lo sé, pero pues hay que intentar, hay que intentar darnos también nuestro tiempo para nosotros, que la verdad no te lo muestro aquí, aquí yo solamente te muestro limpieza, pero sí, la verdad sí me lo doy también yo mi tiempo para arreglarme, para estar también este pues arregladita también, pero la verdad es que pues a mí me gusta arreglarme cuando ya terminé mi aseo, mis labores domésticas, eso es cuando ya a mí me gusta darme mi arregladita, pero pues bueno, entonces por eso es que también siempre me ves, yo creo que así también en estas fachas, pero pues es que estoy haciendo la limpieza, no tengo ahorita establecida mi rutina en la que yo me ponga guapa y bella y luego ya me ponga hacer mi limpieza, pero pues yo he visto personas que así lo hacen y no estaría mal también, la verdad que me llama la atención también, pues hacerlo también, estar guapa y bella desde la mañana que empiezo mi quehacer, mis labores, mi aseo, mi limpieza y pues bueno, aquí ya mira, rápido, si tú mantienes tu cuarto así, este, tratar de mantenerlo un poquito arregladito, pues solamente le vas a dar una pasada y listo, y pues bueno ese cuarto ya quedó y aquí te enseño, te muestro este producto que es una maravilla es un desengrasante, también de la marca Ultra Clean, que por aquí te voy a estar dejando me encantó, me fascinó, ya lo he probado, pero en esta ocasión pues también las baldosas de la cocina están muy grasientas y también le voy a dar su pasada con la, este, con el desengrasante de esta marca que te menciono, no sé si lo viste en el video anterior, te platiqué que son productos ecológicos y económicos para tu bolsillo, me encantaron a mí, funcionan de maravilla, de maravilla, te los recomiendo muchísimo, aunque no sé en qué partes de México los venden, en qué partes no, aquí yo vivo en Guadalajara y aquí los encuentras, hay varias sucursales, si eres de Guadalajara te los recomiendo muchísimo y pues bueno, aquí mira, este, dejé la estufa con el desengrasante, no está tan sucia, aunque la veas así, la verdad es que le acabo de dar una limpieza profunda a la estufa, entonces simplemente le voy a dar una pasada, la estoy dejando remojar con el desengrasante, mientras pues estoy limpiando lo demás y es un tip que te quiero dar, la verdad que dejar reposar la estufa con un desengrasante o con vinagre, que es lo que, si ya eres mi suscriptor de hace tiempo, sabes que a mí me gusta muchísimo usar el vinagre y es algo que te recomiendo para ahorrar tiempo, un sí o sí, dale una pasadita a tu estufa porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo a la larga porque no le vas a tener que dar una, pasar horas en darle una limpieza muy profunda a tu estufa, entonces dale una pasadita así siempre, yo esta para mí es una pasadita así rápida y sobre todo también ahorro mucho tiempo en esta limpieza rápida, aún la hago más rápida porque si la dejo un ratito, unos minutos a actuar con desengrasante, mira que fácil es, aquí te estoy mostrando que no está tan sucio abajo de los quemadores, entonces por eso no los voy a retirar en esta ocasión, mis quemadores están limpios y no necesitan una limpieza profunda, pero ve que rápido arranca, ni siquiera tuve que cambiar de fibra, ni siquiera tuve que cambiar de fibra, esta esponjita la verdad que ya está muy desgastada, ya tengo que pues jubilarla y poner otra, pero ve, o sea ni siquiera, es casi prácticamente esponja, no está tallando nada pero el desengrasante ya le arrancó toda la grasa, por eso es para mí muy efectivo porque con otros desengrasantes o con mi vinagre de limpieza, pues si tengo que meter una esponjita más abrasiva, entonces por eso quiero que veas, que cheques que no le tuve que tallar pero para nada, y tú sabes que yo siempre retiro las perillas de la estufa, pero en esta ocasión como te vuelvo a comentar, es una limpieza rápida, prácticamente de rutina para mantener solamente limpio, pero la verdad es que próximamente sí le voy a dar una buena así pero profundamente, hasta la voy a retirar, darle una profunda pero profunda a toda la cocina, como sabes a mí a mí me gusta mucho, cuando es darle una buena a la cocina de todo profundidad, es sacar todo, entonces no te lo pierdas próximamente, una limpieza extrema, profunda a mi cocina, pero esta es una limpieza rápida, mira ni siquiera quité las perillas, rápida solamente por encima, y solamente enjuague las parrillas y listo, ya quedó mi estufa super super brillante, bonita, con su mantenimiento, limpiamos el motor, la cafetera y regresamos a su lugar. Después de la estufa, saqué todas las cosas de aquí del refri, porque ahorita les voy a enseñar a mostrar algo que tiene este refrigerador, pero este pues miren, aquí ya saqué las cosas allá que tiene el cajón, las cosas del refrigerador, ya las tengo allí remojando las parrillas, este por si tienen alguna comida así pegadita o algo, pues que se le quite, y pues aquí las cosas que saqué del refrigerador, y acá pues ya como quedó, como quedó ya arregladito, esto de aquí pues se ve tirado, pero pues era lo poquito que había en el refrigerador. Ya le saqué las cosas, pero si le hace falta la limpieza. Yo lo que les quería mostrar antes de limpiarlo, no le he puesto nada, nada, solamente saqué las cosas, miren, ahí está, está muy sucio, y eso yo creo que es, no sé si se vio, ahí se vio, ahí se vio, voy a quitar mi mano para que se enfoque bien, la gota, la gota que está cayendo, miren, está, miren, miren, está cayendo agua, entonces también por eso se ve allí manchado así, también porque el agua cae ahí, miren, cae, se escucha, se escucha, se escucha, ya no se escucha tanto porque, porque ya se hizo el charco de agua aquí, pero miren, se le quito el, ahí se escuchaba, se escuchaba, se los juro que se escuchaba la gota de agua, pero aquí cae, entonces todo esto se hace de cochinero. Yo creo que pronto me voy a quedar sin este refrigerador, no sé, ojalá que haya, lo puedan arreglar, no sé que sea, pero pues a veces tiran el agua, dicen que por fuera, que se llena el tanque de atrás, pero no, este refrigerador pues se está tirándola por ahí, por dentro, entonces a ver qué me dice el técnico, por eso también quise este, pues darle la limpiada porque van a venir a revisarlo. Se llena, así ya vieron, es gota tras gota tras gota tras gota y se va, se va y se llena todo esto y se me, y se me chorrea, miren, por eso está así. Por eso está así de cochino aquí, porque se chorrea y se sale el agua, y vean, vean, no, 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 está horrible, horrible, pero pues bueno, a ver, este, en lo que llegan a arreglarlo, a ver qué, pero hay que limpiarlo, entonces pues manos a la obra. Como yo siempre limpio mi refrigerador con vinagre, que es lo que utilizaba como este desengrasante, ahorita lo voy a estar haciendo entonces con este desengrasante para calarlo a ver qué tal en el refrigerador. Esto es porque para mí el desengrasante despega mucho más rápido toda la grasita, mugre, todo lo que tenga mi refrigerador pegado, entonces este, también lo dejé actuar unos minutitos y mira, ya esta esponjita ya necesita una jubilación sí o sí, pero pues bueno, ya la última que le voy a dar es con esta limpieza de refrigerador y este, pues así, igual prácticamente es lo mismo, dejo reposar con el desengrasante, le doy una pasada muy, muy, muy profundamente por todos lados, una talladita y después retiro todo el exceso de producto, todo el producto con un este trapito que para mí, me dijeron que eran franelas, que era franela, a mí me encanta este tipo de trapitos, de trapo, no sé cómo lo digas tú, valleta le dicen en alguna, en España creo, pero este trapo hay, no, es una delicia porque recoge todo el producto y deja súper brillante, todo te lo recomiendo, es franela, no son de microfibra, a mí la microfibra como que no, no, ella y yo como que no hicimos click y a mí me encantó la franela, creo que sí, mi amiga Malupadilla que por aquí te la voy a estar mencionando, por aquí te la voy a estar dejando, ella fue la que me dijo que se llamaban franela, era así la tela, la franela, te la recomiendo muchísimo, muchísimo, la franela y pues bueno, ya para terminar, casi ya para terminar este video, solamente te quiero mostrar que aquí, este, es una limpieza profunda, entonces hay que limpiar así, a chorro de agua, todas las parrillas, las partes del refrigerador que retiré y este, y pues bueno, ya nada más así, es una limpieza que sí, a lo mejor vas a gastar agua, sí, pero pues tienes que despegar todo perfectamente y dejar cero jabón, entonces esa chorro de agua, sí o sí, aquí ya está el refri completamente limpio, bonito, pero pues obviamente pues sigue tirando el agüita, la gotita, siento que es menos, pero pues bueno, a ver qué pasa, y bueno gente bonita, yo aquí me despido, aquí solamente le puse un trapito, le voy a poner, este, algún botecito o algo para que recoja el agua, porque tengo cosas que se pueden echar a perder, entonces no puedo dejar el refrigerador, este, desconectado hasta que me lo vengan a arreglar, y bueno, así queda, y pues es todo por este video, muchísimas gracias por estar aquí, por darle like, por compartir, por suscribirte, y nos vemos en la próxima amigos, bye!